Hola mis corazones hermosos, ¿cómo están cada uno de toditos ustedes hoy en este día? Vamos a hacer un arroz que se llama Cansamiento. Bueno, a continuación ya les voy a decir cómo lo vamos a preparar. Por acá yo tengo la mitad de una cebolla, tengo un tomate que le voy a estar así, le voy a poner. Aquí está el arroz lavadito. Y por aquí tengo la gallinita roja, por este lado. Por acá mi corazón es hermoso, miren. Están recién cocinaditos. Y por este lado aquí, miren, tengo elotito. Pero este arroz casamiento lo vamos a estar acompañando con unos pedazos de pollo, mi linda gente hermosa. Miren, por acá yo tengo pollo, miren. Lo vamos a estar acompañando con unos pedacitos de pollo este casamiento. Bueno, a continuación ya vamos a prepararlos. Vamos a quitar estos gelotitos. Los vamos a retirar de ahí, que no los vayan a molestar. Bueno, retiramos los gelotes, mi linda gente hermosa. Vieran que cociné elote. Aquí está la cacerola donde lo vamos a cocinar. Le ponemos el aceite, mi amor. El aceite al gusto, al gustito. Bueno. Hay que limpiar esto para que no se lo vaya a chorrear aquí. Bueno, mis corazones, hermoso. Le agregamos. Vamos a picar en lo que el aceite se los calienta, corazón hermoso. Vamos a picar el tomate. Yo solo le voy a poner un tomate, pero fíjense que este casamiento no lleva tomate. Solo lleva cebolla, nada más. Pero yo lo voy a estar haciendo con tomatillos. Tomatillitos, miren corazón. Vieran que rico es. Es sabrosisísimo. Si usted lo hace, no se me va a arrepentir. Bien sabroso, gente. Freímos el tomate, la cebolla y miren, lo vamos friiendo. Lo freímos. Y fíjense que yo le voy a poner un poquito de chile picantillo. Miren, ya lo tengo molidito por acá. Vieran que a mi hija le fascina, pero no saben cómo le fascina el arroz. Bueno, hay de dos formas, ¿verdad? Le dicen casamiento, le dicen arroz curtido y, en fin, lleva varios nombres. Yo creo, ¿verdad? Usted que debe de llevar otros nombres. Bueno, lo vamos a estar acompañando, como ya le dije, con unos pedacitos de pollo campero, una tacita de café, porque fíjense que mi esposo acaba de venir de trabajar. Y le vamos a estar dando, ¿verdad? La comidita con este arrocito, que se llama casamiento. Bueno, le vamos a agregar corazón en estos momentitos, mi. El polvito de chile picante. Vieran que este chile es picantísimo, mi. Es picantísimo. Depende ahí a su familia como le guste, ¿verdad? Fíjense que yo muelo el chile y lo pongo aquí en esta bolsita, ¿no? Para cuando ya quiera algo picantísimo. Entonces, ya le tengo ahí el polvito, que es un gran chile picantísimo, pero picante. Bueno. Le ponemos corazón ya el arroz, ¿qué? Lo tenemos lavadito por aquí, ¿mí? Lavadito. Como estamos en la cocina, ¿verdad, amor? Tenemos la manito bien limpita. Bueno. Bien. Sofreímos el tomate, la cebolla y el chile un poquito allí. Para que vaya agarrando el gustito, ¿verdad? El chile que vaya soltando el juguito. Y la cebolla que se vaya friando un poquito. Para que ya después le agregamos el arrocito y le ponemos la sal. Y ahí, corazón hermoso, usted vaya calculando cómo lo quiere de aceite, amor. ¿Mira? ¿Vieron qué rosadito va quedando del poquito de chile que le puse, miren? Por aquí. Y le ponemos el chorrito de sal. ¿Vieron qué rico? Pero rico. Fíjense que a mi hija le gusta el arroz casamiento. Y a mi hijo, el mayor, no le gusta a mí. Mire cómo es. Y fíjense que a mi papá, me voy dando cuenta que a mi papá le fascina el arroz. Así, ¿verdad? El arroz casamiento o el arroz curtido, como usted lo llame. Vieron que a mi padre, que usted póngale su comidita con su arrocito. Y yo decía, ¿por qué a mi hija le encanta el arroz curtido? El arroz casamiento. Decía, ¿por qué? ¿A quién saldría? Dije yo, porque fíjense que a su papá no le gusta. A mi esposa lo que le fascina es que usted haga su arroz así, con tomate, cebolla y le ponga ahí el poquito de chile picantillo. Y que el arroz le quede rosadito. Así como este arroz que me está quedando rosadito, que yo ya se lo voy a demostrar a ustedes cómo va quedando. Así le fascina a mi esposa. Vamos a ponerle otro poquito de sal. Un poquito porque como los frijoles llevan sal. Fíjense que mañana me he a cocinar frijolitos. Están recién cocinaditos, pero recién cocinaditos. Bueno, así vamos friendo el arroz para ya después, ¿verdad? Echarle la sopa de los frijolitos. Este es un arroz casamiento. Que fíjense que en mi país, ¿verdad? El Salvador, estoy bien, pero bien popular, bien famoso. Usted va a delectarse comiendo este arroz delicioso. Pero delicioso. Fíjense que una vez nosotros veníamos con mi esposo, ¿verdad? De trabajar. Porque ya nosotros, cuando vamos a El Salvador, casi que les voy a decir que no grabo muchos videos de andar paseando. Porque andamos trabajando. Hoy que mi papá está enfermo. Vamos seguido, ¿verdad? Por ver. Y aprovechamos, ¿verdad? Y hacer las cositas que tenemos que hacer. Y casi no nos queda tiempo de andar paseando. Y entonces, ¿verdad? Veníamos nosotros del lugar donde yo soy, ¿verdad? Y ahí, como todas las personas que ya saben, ¿verdad? De a donde yo soy. Entonces, hay unas partes que es bien solo, ¿verdad? Solo cuando llega uno a la ciudad, ya van entrando a la ciudad, ya serán los restaurantes. Entonces, le dije yo a mi esposo, ay, papá, le digo, yo llevo una terrible, ay, yo, y yo, me dice, ¿para qué te cuento, hombre? Entonces, te digo, ahí, vimos el primer restaurante que estaba allí. Y me dice él, vamos allí, me dice, a ver, a deletarlo con esa comida que venden allí y lo van. Miren, tenían una joya de arroz hachí, sabrosa, y los comimos el arroz casamiento con dos huevos y unas tortillitas hachí y un pedacito de queso. ¡Wow! Los pegamos una gran comida que ustedes no se imaginan. ¡Qué rico! Bueno, aquí ya el arroz, ya se me está, ya se me cocinó en el punto que yo lo quería rosadito, corazón. Rosadito, con el tomate, la cebolla, el, la sal, el poquito de chile, que quizás le voy a poner otro poquito, porque esto a nosotros lo fascina. Y como le digo, a mi hija, ni se diga, miren, le voy a poner otro poquito de chile picantillo, corazón. Miren, lo estoy dejando rosadito del tomate, bien freidito el tomate y la cebolla y la sal y el chile que le puse porque hay que freír bien corazón el tomate y la cebolla para que el arroz quiera rosadito. Pero como ya les dije, ¿verdad? Esto si a usted le quiere agregar el tomate, agréguele, mamá. Y si no, no le agregue. Ahí ya el gusto de usted, ¿verdad? Miren, aquí yo me voy a ajustar la cámara para que ustedes lo vean cómo va quedando rosadito. Mir, mir, qué rosadito, ¿ves? Fíjense que así le gusta a mi esposo, mir, rosadito. Ay, a mi esposo le encanta el arroz con tomate, cebolla y nada más. Pero cuando le hago el arroz a él así, solo tomate y cebolla, le pongo dos tomates, de esos tomatones chulos, porque a él le gusta rosadito. Bueno, a continuación, corazón hermoso, miren, está calientito. Vamos a poner la sopa, ¿verdad? La sopa del arroz, miren, es un arroz casamiento que vamos a hacer hoy en este día, corazón. Hoy nos vamos a deleitar un platito de comida con arroz curtido, como usted lo llame, o casamiento. Miren, los frijolitos están fresquitos, fresquitos. Mir, hay que echarle suficiente sopa de frijoles para que los quede sabroso. Después lo tapamos y esperamos que todita la sopita, mi corazón hermoso, se los consuma, ¿verdad? Miren, aquí, les voy a demostrar todo el proceso para que usted, corazón, me lo haga. Y es fácil, solo es cuestión que usted cocine los frijolitos, le ponga bastante agua, y miren, es facilito, pero facilito. Miren, ahí, si usted va mirando que el arroz necesita más agua, me le agrega más frijol, más sopita de frijoles, ¿verdad? Bueno. Miren, por aquí están las sopitas. Miren, ya les voy a enseñar cómo nos quedó este trabajito por aquí. Miren, se me chorrió aquí en la cocina, mis corazones, que hermositos. Tan recién cocinaditos los frijoles. Miren, ya yo aquí les voy a acercar la cámara para que ustedes vean qué arrozadito quedó con el tomate, miren. No. No. Miren, por aquí está. Miren. Miren. Aquí está. Miren. Así se hace el arroz, casamiento, mi linda gente hermosa. Y por aquí tengo la gallina, miren, la gallinita roja, que no se los puede faltar. Fíjense, gente linda, que a mí me encanta. Miren, miren, está recién cocinadito, ¿ve? Bien recién cocinadito, con el arrocito, miren, el arrocito picantillo, con tomate, chile, cebolla y, por supuesto, la sal. Miren, miren, qué rico está. Miren, fíjense que a mí me encanta, me encanta tener la olla de frijoles, mi corazón es hermoso. En mi hogar casi usted me va a ver que yo mantengo la olla de frijoles, porque hoy los tapamos, corazón. Hoy los tapamos, miren. Los tapamos. Porque fíjense, gente, que en nuestro hogar no tiene que faltar lo más principal, la sal y los frijolitos, ¿verdad? Porque media vez que usted venga de trabajar o sus hijos estén en su casa, oye, los tenemos en vacación, ¿verdad? Usted viene rapidito, se la inventa y ya los frijolitos se lo acompañan con una cosa o con otra. Y ya si los tiene ya calentando, calentando, los puede hacer freídos, los puede hacer licuados y se los puede comer con francés, con cualquier cosa. Y a sus niños les va a encantar. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Que los vamos a estar acompañando con estos pedazos de pollo, miren. Con estos pedazos de pollo los vamos a estar acompañando este casamiento y vamos a ver si echamos unas tortillitas. Por acá tengo tortillitas heladitas, vamos a ver si echo unas cuatro, ¿verdad? Y si no, solo con el arroz no necesitamos tortilla, ¿verdad? Bueno, mi gente linda, miraron el proceso de la, del, cómo se prepara el casamiento, el arroz curtido. Y hoy solo dejamos que se los, que la agua se los consuma, ¿verdad? Para que todo el gustito quede en el arroz y lo probamos y decimos, vamos a comerlo. Bueno, mis corazones hermosos, nuestro arroz ya se los cocinó, como quien dice, ya está nuestro casamiento, miren. Y por acá tengo elote y aquí tengo un café también, porque fíjense que a mi esposo les dije, ¿verdad? Que mi galanazo andaba trabajando, ¿verdad? Y le dije que si le hacía un café y me dijo, sí, mi amor, quiero un café, miren. Bueno, pues le dije, le voy a hacer un cafecito. Entonces, mis corazones, yo le digo, buen provecho, disfrutemos este casamiento. Le vamos a sacar un poquito razonable, ¿verdad? Si quiere más, ahí le ponemos. Bueno, vamos a ponerle dos pedazos de pollo, miren, 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 que calientito está por acá, por acá está. ¿Cómo se lo ponen? Así, así, ¿verdad, corazón? Así, miren, está saliendo del horno con la tajadita de chile por acá, con la tajadita de limón, perdón. Dijo que tortilla él no quería, ¿verdad? Porque ya vino mamá, ya vino mi galán, por aquí está. Lo estoy haciendo con los dedos corazones porque estoy limpita. Por aquí está mi galán. Y me dijo, tortilla no quiero, amor, me dijo. ¿Por qué, papi? Le dije, porque lo voy a estar acompañando, me dijo, con un elotillo. Bueno, pues le dije yo, no le voy a poner tortilla, entonces, miren, esto es lo que va a disfrutar mi esposo. Y por supuesto, ¿verdad? Yo lo voy a disfrutar también con él, ¿verdad? Porque ya es hora de comer, dije yo, voy a preparar yo también mi platito de comida. Miren, qué rico, mamá. Esto yo voy a estar comiendo también con mi esposo, por aquí. Por aquí. Miren, el limoncito. Miren, que el arrocito me quedó con un picantillo bien sabroso. Ustedes no se imaginan qué sabroso me quedó de chile picante. Como a nosotros nos gusta. Bueno, le voy a sacar acá el cafecito. Miren, corazón. Yo hago mi cafecito en estas joyitas, miren. Recordándome allá en los viejos tiempos ustedes que nuestros padres, o usted, mamá, si cocinaba allá, porque yo era una buena cocinera allá también con mis padres. Yo lo hacía en un cumbito así, miren. Entonces, yo lo hago aquí, mamá. Aquí yo lo hago así también. ¿Te le pongo leche, corazón? Miren, entonces yo, mi cumbito aquí, aquí lo mantengo también. Yo así hago mi cafecito. Yo no soy de andar con cafetera ni con nada. Así, a lo natural. A la antigua. Entonces, yo también, corazón hermoso, me voy a deleitar un elotito. Miren, mamá. Un elotito. ¿Qué está bien? Miren. Un elotito con la comidita, con ese arroz casamiento. Bueno, este es el mío, miren. Este es el mío. Qué calientito, miren, mamá. El pollito y todo. Bueno. Y este es el de mi esposo, miren. Este es el de mi esposo que va a comer hoy, este día. Le va a poner limoncito, ¿verdad, papi? Así es. Al pollito. Fíjense que pollito campero. Comimos hoy. Al limón, al elote, ¿verdad? Ahora le ponemos así. Papi, decimos a tu salud. A la salud de todos los que lo están viendo. A la salud de toditos. Estas lindas y hermosas personas que lo ven a través del mundo. Miren, mi corazón hermoso. Miren, está echando jueguito. Bueno, mis corazones hermoso. Cuídense mucho. Así vamos a almorzar nosotros hoy, este día. Y el cafecito. Mi esposo lo quiere negrito, dice. No quiere leche. Pero al mío sí le voy a poner la leche, ¿verdad? Bueno, mis corazones, hermoso. Ha sido un gran, pero un gran placer hacerles este plato de comida. Y van a venir más videos con el poder de Dios. Y vamos a ver qué los inventamos. Hoy vamos a disfrutar este plato de comida. Así, de esta forma, mi. De esta forma lo vamos a disfrutar toditos juntos. Y yo les digo, buen provecho mis corazones hermosos. Pásesela de lo más mejor. Gracias por usted de entrar a Cinco Estrellas Contigo. Si es nuevecita, yo le digo gracias por darme el like a toditos mis suscriptores. Gracias por darles like. Y yo les digo, con permisito. Adiós.